De 8 Pues si tú le conoces dile que se una, que si que jugamos contra ellos, sino que yo que sé, que te enfluje Mmm, le voy a invitar a ver Voy a decir uniros ¿Qué me ha pasado ya has dicho a Erox? O tenemos que, no sé No sé Madre mía, el Daffaques es muy malo, eh, cabrón Bueno, yo lo que noto de esta gente es que tienen chal solo Básicamente por las horas echadas Sí, sí, el Reboel S y el Limits están muy friqueados Lo que pasa es que el pavo ese no hacía más que dar vueltas, tú Ha habido una que nos ha venido A Brian y a mí en el primer hardpoint Estaba Brian embarricada y se ha ido por hielo el friki O sea, en vez de pusear medio por cabaña, pues este cabaña ha puseado por hielo, tú Pero en vez de nosotros salir en campana, nosotros salimos en esto En ruinas otra vez Eso es Healer de Spawn, no los entiendo, tío ¿Lo han hecho? ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Sí? como yo cuando me fui estaban probando al zeta mega over game zeta mega y ahora que me fui del equipo del revolt ahora están probando el revolt pero me refiero que los pavos esos eran tres siempre han estado juntos vaya los tres sí real dafa que límite siempre han estado el club de reaper es bueno pero lo que pasa es que la directiva es una puta mierda el soporte es perfecto pero la directiva no tiene puta idea tío esto es lo que te decía antes que si vamos a los penas y sin practicar una mierda y sin nada pues cualquiera de puede hacer mapa pero si vamos practicando y siendo un equipo serio no nos va a meter un mapa quitando los kits o algún equipo que lleve tiempo porque los equipos se formarán a lo mejor algún equipo bueno de esa jugadora bueno se formarán días antes a ver pero son buenos individualmente el equipo no tendrá ni puta idea si era mucho explica pero el equipo de los negros está jugando ahora no se ampliar en esta ambición y eso no sé si está no se sabe qué equipo tiene si va a entrar ese leo si se va a meter con los kits que grados hay tío y se van a unir los humbles no sé no me contesta el chaval a ver nos ha quedado tiempo en tlb tío si quieres por un tlb bryant y ya les digo que jugamos ahora ponlo y si se ponen pesados nos piramos la parasa en mitad y ya está tío si 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 ¿La que me poneis cuando es? ¿En junio también o no? Julio, solo es en julio A finales de julio, 20 y pico Hombre, si hacemos un buen papel en Gamerry seguro que hay un club con soporte que nos lo pague ¿Qué pasa? Que ha servido el club del Wiro también ¿El server está? Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí Vale Airo, vete a tu derecha que el server está en izquierda ya Sí Estaba jugando una clase de interior o exterior Vale Tira a piña al de interior, server Vale Vamos a intentar sacar a ese Madre mía, estoy estimilado, ¿eh? Muerto, muerto Está una bala Buena, será Hay full team, ¿eh? Sí, sí, acá anda, reparte, acá anda, reparte Acaban de aparecer, acá van de aparecer todos atrás, ¿eh? Sano muerto, tiro humo Muera, buena, sacarla para maderas que podéis ver, sacarla como para maderas ¿Para dónde la sacáis? Maderas, cabrón Vale Oye, oye, ¿qué pasa aquí? Pues que le íbamos a meter en Londres y se han cambiado, yo también lo haría, claro Madre mía No hay igual, es que le falta el Maglago El JDAR, el este Si tiene pinta que el límite se nos estaba jugando, porque hemos hecho full team Y llevaba 0-0-0 Odin Winners, hostia, esos también pagaban, esos llevaron a un roster a... Eso es lo que te iba a decir yo ahora, que hablases a Odin Winners esos ¿Les mando todo el mailazo o qué? Pues aca que vamos Vale, espérate que a lo mejor vienen los otros, ¿no? No, no, me ha dicho que no están aún, voy a decir cuántos quedan Pues diré, ¿cómo me meto en el lago, loco? Dios, el Sephard sigue con la foto del M-Bowse y el huevo, tú Ese nos ha cambiado la foto del The Black Overs 2 ¿Habéis visto la película de los Vengadores? No, 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 sí, yo la voy a ver la semana que viene, para ver qué tal estaba A mí ya me han colado dos spoilers, bueno, uno me lo suponía, por lógica Pero el otro no Yo me tengo que ver la película de Thor Ragnarok, que creo que es el inicio de esta O sea, es el final y empieza esta Si no la has visto, sí que tienes que verla, sí Sí, sí Me falta esa, creo Solo Es un poco rara esa, pero bueno Está bien Y la de Deadpool dicen que también está muy bien La que han sacado Ya está el límite, tú, dale Si, la de Deadpool salió ayer Sí Sí, igual les habrá medido, tío, a estos Es que me da una pereza mandar el mail, tío Hostia, ¿sabes lo que hice? Le mandé a los de Rams Gaming ese Hice un copia-pega y se me olvidó cambiar el nombre, tú Y les puse Team Genetic o algo así Me dice el Hambo Estamos interesados, pero te recomiendo Dice, no pasa nada No nos importa, pero te recomiendo Cuando hagas un Ctrl-V o un Ctrl-C, Ctrl-V Cambies el nombre al menos Y digo, ya, bueno Yo tampoco estaba prestando mucha atención Le dije Y eso es que te hablaron más o algo Porque te ha dicho Están interesados quiénes son Los de Rams ese Rams Gay Están interesados, dices Que sí, que le contaran más Y me dijeron Y el de Endurance ese me dijo que lo hará en Whatsapp Antes era el Skype, en teoría, y algo Whatsapp Voy a derecha yo ahora, eh Antes en teoría las reuniones serán por Skype Vale, pues Ahí no, 20 izquierda ¿Tres izquierda? Antes fueron dos izquierda ¿No? Ahí no hay ni izquierda ya Su top, su top uno, su top uno Sí, sí, en su top, en su top Otra muerte izquierda Bueno Me puse a exterior yo, eh Tiro a humo Uh, que fue da Están el headlick de la flag No le viña ese Sí, está la madera Tocad, tocad, tocad Tocad la flag Tocad la flag, tesoro no por la izquierda, Brian Detro más en su flag, en su flag, atrás Atrás tocado, eh Ah, qué pena Ese era el tocado No veo nadie en medio, eh Tío, qué malo ya No lo veo, no lo veo Están en su terreno y el pavo, eh Todo con piña Hostia, izquierda, todo, toda, toda la derecha Puse a una madera ya, eh Cuidado a derecha el límite, eh Bueno, ahora ya Se ha colado ya, yo creo, el límite, eh Sí, sí, que vuelvo ya Tiro a la puerta atrás Está colado, está colado, está colado Sí, sí, al final, al final te apunta Te apunta a la salida eléctrica, eh Está al final tumbao Otro medio, eh, medio uno, eh Es el rebel Bueno, chavales Dejarla, dejarla ahí Que estamos para atrás de la bandera Va Se va a recuperar a la fondo Da igual, da igual Está pulsando en izquierda, fijo, eh Ahora ha aparecido el server en medio Sí, puede ser Ahí no hay, ahí no, eh Sí Otro más exterior Se va para atrás, se va para atrás el exterior, eh Izquierda, izquierda Exterior, exterior A ver dónde nazco Vale Voy yo derecha Uno, uno exterior, dos exterior, dos exterior Otro más dentro, otro más dentro, eh Tres izquierda y uno medio, tres izquierda y uno medio, eh Quedan dos izquierda y uno medio Bueno, queda el de medio Una bala, una bala Buena Buena, Brian Ah, es full, eh No hacen derecha, eh No hacen más para la derecha Si lo pillo a izquierda Sí, porque ya no es que izquierda Medio uno, medio uno, no sé Izquierda, muerto Otro a la derecha Buena Tocado Mata, está tocado al fondo a la derecha, eh Al fondo a la derecha ha tocado En su base Por detrás Tienes una ahí al tras, eh Saca Vale, me va por el otro lado Me ha ido por el otro lado La saca por mortero, creo Sí Le tiro piña Una bala Creo que lo mato con la piña, eh Buena, tienes dos arriba ¿Te vuelves? No puedo volver No puedo, no puedo Lo pillo a izquierda Tienes dos más, tienes dos más, tienes dos más Tienes dos más, a la derecha Qué buena, Torres Qué buena Madre mía Sí, sí, sí Buena, buena play Muerto otro Buena, full, eh Sí, sí, sí Atrás, eh A derecha, a derecha A punta derecha Tienes otra ahí Otro más, eh Son dos ahí Tocados a la derecha Tienes un subterráneo Vale Tío, puse a una derecha Tiro piña exterior, eh Tiro piña exterior, eh Puse a una derecha ya Qué timing, tío No medio, no medio, no medio Muerto izquierda Nada, medio ha tocado, medio ha tocado Saca la placa Son dos medios Son dos La sacan cajas, la sacan cajas Sí, sí, cajas, cajas Intentar colarlos A ver Por derecha Vale Me ha visto Está en la derecha Está en la derecha Está en la derecha Torres Tocada, tocada, tocada Está en la minigana Otra arriba, otra arriba Torres Arriba derecha Me parece, eh Vale No, habrá ido Por medio, entonces Se la apadarás Muerto Muerto Buena Joder, izquierda ha tocado Atrás, atrás Atrás, atrás Está tocando atrás Madre mía, loco Tocada, tocada Para que sea de la derecha Buena Buena Ventana, sí Otra izquierda Izquierda se cuela Una vara ventana No llegáis a tocarla, ¿no? No Pero yo lo que no entiendo Es que nosotros Cuando se hacen Una triple o así Nos hacemos Al tomar por culo A la derecha Y ellos nacen atrás todavía Siren naciendo atrás No entiendo, tío Mejor que pillaran Puse a un lado O algo No sé Vamos a intentar Centro No sé En derecha Ahora En medio Y derecha En este bando Vamos a ir En un medio Y los otros Por un lado Y ya está Sí, sí Están estuneados, ¿eh? Buah, no le das De derecha Joder, abajo uno, tío Abajo su traje De derecha Tocadísimo Al Rebul Puse a Puse a eléctrica Buena Quédate de derecha, ¿eh? Mira, lo ves No has que tomar por culo yo Sí, pero pongamos A derecha Ahora Medio tocado Tiro piña a flag Tiro piña a la posea Muerto El da fac estaba derecha El no se está en medio De tira piña Creo que está en nuestro top, ¿eh? Muerto da fac Sí, nuestro top Nuestro top Nuestro top Nuestro top Tumba Esperando a que entres tú Por la puerta Bueno Sí, pues sea en la izquierda, ¿eh? No puse a derecha Vale Vale, dejo uno Sumo y derecha exterior, ¿eh? Dejo salir Derecha exterior, ¿eh? Dejo salir uno por maderas, ¿eh? Sí, sí, aguanta Sí, sí Aguanta, aguanta Derecha había uno, ¿eh? Muerto derecha Tengo dos en flag Me ha stuneado Ah, tengo dos en su flag Lo le ha salido volando ese cadáver ¿Quién pollas estunea base? Es que no entiendo lo que han hecho Toga, toga ventana, toga ventana Es verdad, tío Es que Esto es de chiste, tío Se puso en medio el de ventana El círculo de medio Está en el círculo de medio, ese El medio, medio ¿Ahí? Medio, medio, sí Medio Tira a piña Me ha pegado a la piña ¿Vas acá? Está en medio, ¿eh? Está en medio, está en medio el pavo Sí, sí Le va a ir a Brian, ¿eh? El de medio Sí, sí Ayudarlo, ayudarlo Si puede ir rápido Porque está una bola Y otro más en medio, tío Bueno, bueno, bueno Otro más en medio Otro más en medio Otro más en medio Otro más en medio Te lo haces Falta uno, ¿eh? No Oh, qué pena La devuelve, ¿eh? La devuelve, la devuelve Ha puso interior, ¿eh? Mírale Está una bala Muerto en el medio Pero, por puerta, por puerta En el medio ¿Es el terreno o no? ¿Qué le pasa al dafag este? Madre mía Yo no sé cómo mata tan rápido Ese pavo, tío Es que Lo has visto, tío Es que es chiste, tío Te van por maderas, ¿eh, Brian? Buena Pírala, pírala, pírala Pírala si puedes Buena Hacer relevo, hacer relevo Ir a hacer relevo Ir a hacer relevo Ir a hacer relevo Aguanta aquí Aguanta aquí Aguanta aquí Vamos, uno, uno Joder, toma la derecha Una bala derecha exterior Y otra bala derecha Dos, tienen dos Tocada, tocada, tocada Bueno, falta otro derecha Falta otro derecha Tengo yo derecha, tengo yo derecha entera Derecha exterior, derecha exterior No le he dado No, otro me has tocado, sí Uno se cuela para medio, tío No me he disparado a ese, tío Púsalo, púsalo, púsalo rápido Vale, ha púsalo nuestro mid, ¿eh? ¿El de medio? Da fac tocado en medio, ¿eh? Qué buena Sácala por torreta esto Falta uno parado, ¿eh? Queda uno, sí No sé por dónde está Creo que está por torreta, ¿eh? Creo que está por torreta, ¿eh? Creo que está por torreta o algo, ¿eh? Es el medio, sí, 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 sí Va a ir por medio, va a ir por medio Va a ir por medio, va a ir por medio Cuidado, cuidado Horto Horto a la derecha Tengo ahí al exterior, tengo ahí al exterior Otro más derecha, ¿eh? Otro más derecha, ¿eh? Él está muerto Muerto Vale, ahí fue, ¿eh? Eh, medio, medio, voy a cruzar el círculo Salió, tal Queso, Queso, Queso No ha bala Muerto uno medio Tengo otro medio Hay otro más, hay otro más Muerto otro Vamos pa' derecha, vamos pa' derecha Medio derecha, sí Joder, ventana, tío Tengo racha, eh Tengo racha, eh Tengo racha Tienes racha Pues entrar, entrar, entrar Tírala, tírala Tírala, tírala, tírala Que está dentro el torres Buah Me puse a una derecha Puse a uno Hay dos en medio Muerto No va a matar al underground, eh Muerto el underground El último medio, el último medio El último medio Muerto Si la puedes pillar rápido A ver si te da tiempo Pa' medio Pa' medio, pa' medio Pa' medio Pues sí, eso te va Hostia, así medio Vale, la devuelve, la devuelve Vale Son dos, son dos Ah, tengo racha de atrás No, me quedo sin balas, tío Me estoy tocado Una derecha se cuela Buena Me dice ¿Cuál es el nombre de tu equipo? ¿Cómo se llama? ¿Común? Nudes for fully funding Te he entendido, tío ¿Común? Nudes Ponle nudes no sé qué Vale Dile en el que aparece Maldini En la portada Tú, no he visto la foto, tío ¿No la has visto? Cómo se amplía la foto No sé cómo se amplía, pero... ¿Por qué dices que soy yo, tío? ¿Por qué dices que soy yo, tío? ¿Qué roto es? Me acabo de pillar Eres tú, carón Qué payaso eres, tío Semejante mongolo Qué pesadilla, tío Qué pesadilla, tío Qué pesadilla, tío